Muy buenas mis pistoncitos, bienvenidos a otro episodio más de Mafia Definitive Edition Y bueno, continúo donde lo dejé en el episodio anterior Que fue el momento en que Tommy ya estaba viendo las cosas muy raras Porque ya estaba viendo que estaban pidiendo cosas raras No me acuerdo como se llama ahora Chalieri, perdón, vale Y dice que bueno, fuimos al puerto a buscar unos cargamentos de un puro Pero que dentro de los puros había diamantes Pero realmente no había diamantes, sino había heroína Algo que no veía bien en ese momento Pero hicieron la vista gorda Y bueno, después Paulie le estuvo hablando a Sam De que quería robar el banco y que no lo veía bien Lo que estaba haciendo Salieri Y todo esto Y bueno, nos quedamos ahí Y vamos a empezar el Puriempleo Que es la misión que toca ahora mismo hacer Y digamos que creo que ya no le queda mucho al juego Por decirlo así No creo que le quede ya nada Porque ya sabiendo que la banda Morelo ha desaparecido Y ahora ya esto de la droga No, no, no sé Pero bueno Puriempleo 1938 El plan no varía Eso es Yo me ocupo del personal Y tú del director Si las amenazas no paren Ya sabes que toca Las llaves las tiene él ¿Y si un cajero activa la alarma? ¿Tenemos tiempo? Cinco minutos Quizá más Hasta que llegue la pasma ¿Y si todo se va al cariño? No estoy de coña Tom Si oyes disparos en la cámara No subas O nos llevamos el premio O nada Vale Pues aquí empieza ya El gran atraco ¿Vamos allá? Vamos allá Bueno pues vamos allá Ve a por el dueño Aquí hay algo Un cómic Ven conmigo Vamos a la cámara Haré lo que me diga Que nadie resulte herido ¿Pero qué haces? ¿Te sientes bien al cebarte con los indefensos? Me siento rico Y los indefensos saldrán de una pieza Así no hace ninguna gilipollez ¿Cuántos guardias hay? Uno ¿Va armado? No No lo sé Como veo un arma No lo cuenta Así que dile que quietecito Depende de ti Hay cosas bastante caras Por lo que estoy viendo Acá te veo un escopetazo Y te dejo aquí Si quieres asistir a la graduación de tu hija Mantén las manos donde pueda verlas Y dile al guardia que haga lo propio Vamos, chodate más prisa Recuerda Cuando veamos al guardia Dile que suelte el arma ¿Entendido? Uno menos ¿Dónde está el otro? ¿Aquí que hay? San Marco Y voy a coger la vida ya Por si acaso La llave está en la mesa ¡Nadie tiene por qué morir! ¡Y menos yo! Soy yo Y te pego un escopetazo Ahora mismo Que vamos Ni lo cuentas Jesús, María y José ¡Deja de lloriquear! ¡Mierda! ¡La policía! ¡Vamos! ¡Coge el dinero! ¡Hay que irse! ¡Apulí! ¡Cógelo! A ver Vamos a coger esto Uno menos Joder Que están por dos lados Uno menos A ver Aquí hay uno Ahí hay Ahí Voy a coger munición Hay Vida Y la munición La que ha soltado La gente Los polis ¡Hostias! Prefiero a Thompson Me he cogido dos balas De aquí Vale Vamos a utilizar la pistola Vale 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 ¿Está en el centro? ¿Está en el centro? Seguidlo, chicos ¿Está en el centro? ¿Está en el centro? ¿Qué pasa? ¡Da igual! ¡Tú despístalos! ¡Ha venido uno nuevo a ayudarles! ¡Le he dado! ¡Vamos a ir recto! Creo que tengo que seguir las flechas estas. Ah, bueno, esto era... A ver, ¿dónde hay más? Vale, a que se vaya pronto. ¿Seguro que haga ese coche? Vale, ¡uh! ¿Al Club Palermo? Vale. Aquí está la radio, no quiero problemas. De copy. Que bueno, ya he tenido problemas de copy, eh. Por una... Pero por nada, eh. Pero por una que dura 30 segundos la canción, eh. ¡Qué asco! Pues pensaba que iba a ser más complicado, pero no se me ha complicado tanto, eh, la misión del banco. No se me ha complicado tanto de lo que yo me esperaba. ¡Uy, perdón! Tenemos que ir por donde va la poli, tío. ¡Joder! ¡Qué rabia! ¡Más, joder! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Más! ¡Qué rabia! ¡Ya! ¡Qué rabia! ¡Sí! ¡Joder, estoy que no me lo creo! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! Sí. ¿Por los viejos tiempos? Claro. Hay que irse. ¿Te veo mañana? Si no me he ido a Hawái. ¡Venga ya! ¡Es broma! Sin ti no habría podido hacer esto, y lo sabes. Vete a casa. ¡Celébralo con Sara! Ven a mi piso por la mañana y repartimos. De acuerdo. Suerte. Nos vemos, colega. No sé, no está muy tranquilo, ¿eh? Capítulo completado por empleo. 12 minutos, vamos a continuar, ¿eh? O sea, hay que continuar. La muerte del arte, 1938. Mira quién es. Si Jesucristo ha resucitado. Estaba a punto de llamar al forense. Lo siento. Es que anoche apenas pude pegar ojo. Yo tampoco. Pero ¿por qué no parabas de dar vueltas? Vale, ¿qué te pasa? Que tengo mucha suerte. Ni te lo imaginas. He pensado... ¿Ah, sí? Menuda primicia. He pensado en llevaros a ti y a la niña a la playa. ¿En serio? ¿Y el trabajo? Polly y yo hemos ganado un dinero. Ah, al final sus chaladuras han dado sus frutos. Algo así. Haz las maletas. Primero tengo que visitar a Polly. ¿Me estás ocultando algo? Nada. Ya, a Polly y a ti os toca la lotería y ahora queréis ausentaros unos días. No me cuadra. ¿Para qué ganar dinero si no lo gastamos? No es eso. No paras. Ni cuando estás quieto. Sí, hay algo que te inquieta. Pero ni sabes qué es. Será eso. Pues averígualo antes de ir a casa de Polly. A lo mejor es él quien te quita el sueño. Polly está bien. No le des vueltas. Espero que vuelvas. No le desce. ¿No? A ver, aquí hay cómic. Aquí hay algo. Tommy Angelo es él. ¿Y aquí qué hay? Un cómic. ¿Qué es esto? Ah mira, antes de convertirse en taxista Tommy trabajaba en una cuadrilla de carretera Llegó a vivir en campamentos durante meses mientras construía carreteras por todo el norte de Estados Unidos Tommy acabó casándose de tanta itinerancia y en 1926 regresó a Los Heaven Dando gastos sus ahorros para comprarse un taxi Hay que revisar todo Vaya tres Eh, no, no, no Entramos, entramos Mmm, no sé, no me está dando buena... no sé Pedazo de coche, ¿no?, que tiene Está lejos la casa Pauli Hostia, sí, estaba lejos Claro que ya no estamos en... Allí Joder, ¿cómo corre este coche, la Virgen? Esto corre que se las pelas, eh Vale Uy, 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 perdón, perdón, perdón Pero sí, continúan girando mal, eh ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Vale Mira, aquí están construyendo este edificio Nunca lo he visto este edificio en construcción Que no me doy cuenta a veces Cuando frena le sale un humo No sé por qué A ver A ver Pero sale humo de... Como si fuera de los frenos, eh, ¿no? De la... Neumático Sale humo negro, negro Claro Ahora la pregunta es Yo me paso el mismo historia, ¿no? A ver si vosotros lo sabéis Y si... Cuando juega en modo libre Y me voy al territorio morelo Sus sombras me vendrán a mí O... O no habrá banda de morelo Ahora esa es la cuestión Ahora esa es la cuestión, ¿habrá o no habrá? A ver Este barrio ya no es lo que era ¿Viste el pollón de anoche? No, estoy en el turno de noche El vecino de arriba armado la de Dios Otra vez Se han cargado Poli No jodas No jodas No jodas Poli Pues de eso, tío Ya... Anoche se lo cargaron Porque... Por lo que he escuchado del... De los conserjes Anoche se lo cargaron Poli dice A ver, anoche armaron un jaleo No sé qué, unos cuantos Poli... Joder... Y se le ve... Y que ya lleva tiempo, eh Porque se ve muy... Muy blanco Y se estaba poniendo morado Y se estaba poniendo morado ¿Poli? Sam... Soy yo Soy Tom ¿Y Poli? Ha... Ha muerto Lo tengo delante tirado en el salón Con dos tiros en la cabeza Mierda... Yo... Quería advertirle... ¿De qué? Si lo santo... Os debo la vida... Y por triplicado... ¿De qué le ibas a advertir? De Salieri... Se enteró de lo del atraco... Estás muy jodido... Debes esfumarte... Vale... Vale... Necesitaría dinero para huir con las chicas de la ciudad Claro... Lo que necesites... ¿Quieres que vaya a buscarte? No... No puedo quedarme aquí... Eh... Nos vemos... En la galería de arte... Claro... Ve con cuidado, Tom... Te veo ahora... Y... Gracias, Sam... Yo siempre pago mis deudas... Ya lo sabes... La última vez que veremos a Pauli... Pauli... Tengo que irme... Lo siento... No se ve... Bueno... Pues nada... Voy a llamar a la policía... Algo no va bien... ¿Han mencionado un tiroteo? No... Eso era la marca de coche... Galería de arte... Ah, vale... Está aquí abajo... Vale... Este coche va de lujo, eh... Me encanta este coche... Este coche va de lujo, eh... Me encanta este coche... ¿Vale? Este coche va... ...de lujísimo... ¿Qué? Llega bien... ¿Qué pasa? ¡No te muevas! ¡Joder! Hola, Tom. Sam. ¿Qué significa esto? Polly y tú. Me pusisteis en un brete. Ya lo sé. Y perdóname, pero tengo que huir de la ciudad. ¿Me ayudas o no? Ya estás otra vez. Obligándome a elegir entre mis amigos o la familia. ¿Esto es lo que buscabas en casa de Polly? Toma tu parte. Es más de lo que te mereces. Sam. ¿Te mataste tú? ¿Mataste a Polly? No. Polly se mató él solo. Sí, te veo muy afectado. Es que estoy de buen humor. Mi relación con el don ha mejorado. Me va a ascender. Y encima tengo todo este dinero. El don sabe lo de Frank, Tom. Y lo de la puta. ¿Qué puta? ¿La chica que te gustaba? Le perdonaste la vida. Siento todo esto, Tom. Pero en nuestro mundo hay reglas. Es una pena. ¿A don Salieri? Le caías en gracia. Supongo que lloraremos en tu funeral. Crees que estás haciendo esto por lealtad. Pero no es así. Lo haces por miedo. Tal vez. Pero tu vida habría sido mucho más larga si hubieras sido más precavido de vez en cuando. Adiós. Que no sufran, chicos. Es mi amigo. Nos ha traicionado. Nos ha traicionado nuestro amigo Sal. A ver. Ahí hay uno. Vale. Aquí no hay más munición. Eh. ¡Hostias! Venga, venga. Sí, hombre. Claro. Ahora. Estos sueños. Vale. Vamos a dar otra vuelta, ¿sí? Nos despistamos. Uno menos. ¿Dónde me dispara? Ah, de ahí. Y a otro salen. ¿Ha tirado Molotov? Sí. Sí. Ha tirado Molotov. Vale. Está ahí. Uno menos. Vamos. Todo por saco. A ver, espera ¿Dónde está? ¡Hostias! Uno menos Otro menos Aquí hay algo Pero aquí también hay algo ¿Qué es? Vale Esto ¿Y qué es esto? ¡Ah, mira! Se rompe Vale Para munición ¿Te has visto? Sí La he tomado por culo Te he visto Está ahí Asoma Asoma, asoma Asoma ¡Hostias! Me ha volteado un molotov Desde Pernambuco, macho Venga, apágate Vale, esto por aquí Que están muertos Eres tú, chacho Valerio Marcano No, 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 no Está ahí Está ahí Eh, se te he dado Recargamos ¿Hay alguien por aquí? No veo a nadie Adiós Dos menos Otro menos Vale Vale Adiós A ver un momento Que se me enciende el móvil Sin más Vale Ah, bueno Aquí me dice Lo que Eh Ah La cosa se pone seria, chicos ¡Eliminadlo! ¡Venid aquí, ya! Espérate, chacho Que aquí hay cosas Un cómic Y nada más ¿No? Dos para las que se ha llevado A ver Salir y nos estaba estafando Quizá a ti Pero a mí no Yo soy más listo Ahí se ha escapa uno Granada Ha hecho sal Vale Venga A cubrirse Vale Vale ¡Joder! ¡Mala! Vale, sí, estoy bastante tocado, ¿eh? Has tenido suerte, Tom. Pero lo bueno de la droga es que da para pagar a muchos matones. ¡Acabad con él! Joder. ¡Ah, pues saco ya, hombre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡Echame una mano con este, Tom! Oye, no sé si nadie va a llevarte al médico. Si me matas el don, no pararás de encontrarte. Déjame vivir. Y le diré a Sergiri que has muerto. Podrás desaparecer. Como Frank. Solo que tú serás listo y no te dejen a ver. ¿Cierto? ¿Qué le pasó a Frank? Se escondía en Europa. Pero el muy gilipollas empezó a apostar en las carreras. Y un amigo de la familia lo vio por allí. Y Salieri envió a unos cuantos. ¿Y su familia? Dios mío. No eres capaz, ¿verdad? Una vocecita resuena en tu cabeza. Tal vez suene como la de tu hija o la de Sara. Y te dice que no aprietes ese gatillo. Hace que te entren las dudas. Sigue hablando y verás como no me cuesta tanto. ¿Qué risas nos echábamos, eh? ¿Recuerdas cuando... Tú... Yo... Y Poli... A la toma, pues acusamos. Y aquí tenemos el dinero que... Frank, ahí, que Tommy había robado. Y está manchado sangre. Amigos y familiares, una vida delictiva. Me han dado los logros. Comprendo su situación, Tommy. Quiero ayudar a su familia, pero... Si no testifican un juicio, tengo las manos atadas. Lo entiende, ¿verdad? Tendrá que sentarse en el estrado delante de Salieri, Ralphie, Vinnie... Incluso del padre de Sara, ¿no? No creo que tenga las agallas para ello. Claro que tengo agallas. Pero consígales a mi familia nuevos pasaportes y envíela lejos de aquí. Un momento. Que estemos aquí de cháchara no significa que pueda darle a Sara una nueva vida, así sin más. Pues le he hecho perder su tiempo. Y el mío. Me marcho de la ciudad. Eh, Tom. También tengo familia. Mujer. Y cuatro hijos. ¿En cuatro años? Ajá. Ya sabe que entiendo por lo que está pasando. Comparto su preocupación, el... miedo a que uno de ellos muera antes que usted. Pero este caso será el más gordo en la historia de esta ciudad. Podría alargarse años y no sé si podré protegerle tanto tiempo, no tal y como están las cosas. Todos deben comer, ¿no? Hasta los polis corruptos. Intento ser honesto. Tengo agentes de fiar en el centro, pero no son muchos. Y si he de elegir entre mi vida o la suya, prefiero no enviudar a mi mujer. Además, protegerle no sería lo correcto, pero... lo intentaré. Admiro sus dotes para... hacerme creer que no se juega nada. Pero estamos hablando de su carrera. A usted yo le doy igual. Si vivo o muero, podrá cerrar el caso de Moreno y encerraría un don. Salieri sería su legado. No crea que me tiene calado, Tom. Salieri merece estar en Chirona y le ayudaré siempre que me ayude a enterrarlo. Fin de la historia. Será suficiente. Epílogo 1951 Cuando ya es mayor, creo que aquí ya ha salido la cárcel y todo. En otra vida... Alguien me dijo que la familia es nuestro talón de Aquiles. Una gran debilidad. Quizá tenía razón. Porque todas mis acciones buenas o malas fueron por mi familia. He dado la espalda a personas a las que creí, amigos. He cumplido promesas duras. He estado ocho años aislado. Reflexionando. Aprendiendo a mejorar. como marido. Como padre. Como hombre. Ahora que soy más viejo y algo más sabio, entiendo que la familia es una debilidad. pero también nuestra mayor fortaleza. Es lo que nos hace levantarnos. Perseguir nuestros sueños incluso cuando son inalcanzables. Y nos sostiene cuando no podemos dar un paso más. ¿Señor Ángelo? Vito. Sí. Recuerdos del señor Salieri. ¡Tommy! Se la encargó. No pasa nada. Ya estás a salvo. todos lo estáis. Recordad el dinero, el trabajo y los amigos son efímeros. Pero la familia, la familia es para siempre. La familia que tiene pero bueno pues eso la historia me ha encantado en este juego no había jugado ningún mafia pero ole ole lo que han hecho con las remas mejorar este juego si el 1 era así de bueno madre se han sacado el sombrero y han hecho una virrería la historia me ha parecido increíble de cómo meterse en la mafia vale un taxista tal y después ser traccionado por un compañero de trabajo que creo que empezaba a tener envidia porque nada más le estaba pidiendo a a tommy trabajo es bastante importante ya saben no le estaba pidiendo nada pero bueno al final todos muertos salir en la cárcel y bueno creo que este chaval el que ha venido ahora para matar a frank haya franato me invito puede ser que sea alguien del mafia 2 podría ser que se verá porque ha acabado este e intentaré acabar verse vale también y se vendrá ya mafia 2 vale y nada gente espero que la haya disfrutado en la serie un juegazo si tenéis oportunidad de comprarlo tanto para consola como para pc comprarlo no lo dudéis nada porque merece la historia bueno me dice merece la pena mucho si habéis jugado al original éste os volverá cuando jugó lo jugasteis y con los gráficos de ahora una pasada esto es una pasada pues eso gente espero que la haya disfrutado como yo mafia 1 y nada conmigo siempre dale like que apoyas al canal apoyas a la serie comentar todo lo que queráis y suscribiros que es gratis para no perderos nada y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós